¿Qué onda gambeteras y gambeteros? Yo soy Scarlett, bienvenidos a su noticiero favorito, Gambe News. Hola, yo soy Paco Meraz, ¿están listos para conocer las mejores notas del fútbol internacional? Entonces no se pueden perder por qué Messi y otros dos cracks del Barcelona estarán fuera en el partido de mañana contra la Unión Deportiva Ibiza. ¿Qué onda? Yo soy Ubaldo y hoy hablaremos del primer roce que tuvo Piqué contra Setién. Además, la amenaza de River para dejar a Adidas por lo que hicieron con Boca. Y por último, ¿por qué le negaron a Quique Setién el refuerzo que realmente quería para su Barcelona? ¿Están listos? ¡Arránquense muchachos! Messi y otras dos sensibles bajas en el Barcelona para viajar a Ibiza. Setién ya ha dado a conocer la lista de los jugadores convocados para el encuentro copero entre la Unión Deportiva Ibiza y el Barcelona, en donde destacan las bajas de Messi, Busquets y Piqué, quienes se han quedado fuera para darles un descanso, ya que la idea de Quique, como confirmó el diario Marca, es darle juego a algunos suplentes y descanso a titulares habituales. Me parece una decisión ecuánime, lo normal cuando vas a jugar con un equipo de segunda B, en donde sirve un problema fue con el berrinche de Piqué a Setién. ¡Veámoslo! En la práctica del día de hoy de Barcelona, el tiempo era bastante malo. Bueno, de acuerdo a Piqué, quien según el diario AS, antes de saltar al campo a entrenar, dijo Ya que a pesar de la lluvia y el fuerte viento que corría, Setién decidió entrenar al aire libre, algo que al central catalán no le causó ninguna gracia. ¡Ni modo, Piqué! Ahora sabes que Setién es de decisiones duras y cuando se da una orden, se acata. A los que tampoco les causó mucha gracia el nuevo contrato de Boca por su nueva camiseta, fue a los del River, quienes ya ahora sí, de manera oficial, amenazaron a la marca de las tres franjas por el nuevo contrato que firmaron con los Eneises. Adidas ha vestido a River por 37 años, y por esa razón, los millonarios sintieron como una traición que la marca alemana ofreciera un contrato a Boca Juniors mucho más oneroso que el de ellos, quien pagó a los Eneises más de 10 millones de dólares más variables por temporada por 10 años, por lo que el presidente de River, Rodolfo de Onofrio, declaró lo siguiente. Obvio que estoy enojado con Adidas. Estuve reunido con ellos recién y se los dejé claro. Estoy esperando que vengan con una novedad importante porque de lo contrario, en 2021, cuando termine el contrato con ellos, River no usará más Adidas. En estas condiciones, es posible que Adidas no esté más con nosotros. ¿Cómo ven? ¿Ustedes creen que tuvo razón Adidas? Yo creo que sí se mancharon con el River. Solo la selección de Alemania y el Bayern Múnich tienen más tiempo con Adidas que River. ¿Y aún así le pagan más a Boca? No duden que los rumores de que puedan firmar con Nike se hagan realidad. Otro que está decepcionado es Quique Setién, pues le acaban de negar el refuerzo que realmente quería para el Barcelona. Alexis Trujillo, coordinador del área deportiva del Betis, ha dado a conocer en Radio Betis que Emerson, lateral del conjunto verde y blanco, no saldrá del equipo. Y según Mundo Deportivo, Quique Setién quería sí o sí a este futbolista de su exequipo en el Barcelona, resaltando que Emerson fue adquirido a medias entre Barcelona y el Betis al Atlético Mineo, por 6 millones de euros cada uno. Escuchemos lo que dijo el directivo del Betis. Estamos encantados de la evolución que ha tenido Emerson en el equipo. Ha ido de menos a más. No vemos el límite. Estará con nosotros hasta el 30 de junio del 2021. No hay ninguna posibilidad de que el Barcelona lo pueda recuperar antes. Entonces veremos cómo es la situación del jugador. Tenemos al futbolista a medias. Hicimos una inversión compartida. De todas formas, el Barcelona tiene un excelente plantel para intentar competir por todo. ¿No creen? Y bueno, gambeteros, esto fue todo. No olviden suscribirse, darle like a la gambeta y compartir este video. Los informaron Ubaldo, Paco Meraz y Scarlett. Bye. ¡Chau, amigos!